Dimisión del presidente de Bolivia, Evo Morales. El propio mandatario lo comunicó por televisión después de que el ejército le pidiera que abandonara el poder para la estabilidad del país. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. En su último discurso como presidente, Morales hizo un resumen de los logros de su gobierno durante 14 años de mandatos. Un balance que no ha podido contrarrestar las protestas que han invadido el país tras las últimas elecciones del 20 de octubre que dieron una vez más a Morales como vencedor, pero que la oposición tachó de fraudulentas. Este mismo domingo, Morales había cedido y anunciado nuevos comicios, pero los principales líderes opositores advirtieron de que no admitían nuevas elecciones si antes no renunciaba el presidente. La dimisión de Morales fue saludada en las calles donde la represión contra las protestas causó tres muertos.